Cada diciembre Es tan difícil porque duele no tenerte Antes de irte debiste haberme preparado a estar sin verte Y me haces falta cuando llega Navidad Me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos falta el tuyo Me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí A Santa Claus no me lo ha podido cumplir Cada diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí Y donde quiera que estés Siempre te recordaré Y me haces falta cuando llega Navidad Me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos falta el tuyo Me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí Y a Santa Claus no me lo ha podido cumplir Cada diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí Y a España no me lo ha podido cumplir Que regreses junto a mí Y a Santa Claus no me lo ha podido cumplir Gracias.